¿Qué tal? Mira, aquí lleva la mermelada. Mami, ¿me ves otro pedazo de este pan? ¿Qué tal? Hola a todos, ¿cómo están? Hoy, como muchos de ustedes pidieron, vamos a preparar otra vez los roll cakes. Pero el día de hoy vamos a preparar los roll cakes de matcha. Para las personas que no conocen matcha, matcha es té verde en polvo. Ya es muy famoso mundialmente. Tiene muchísimos beneficios. Y ahora lo usamos mucho en gastro, como en pastelería, en helados, hasta coctelerías. Se ve así, matcha. El que tengo aquí es de Corea, de Hadong. Es el orgánico. Ya es muy famoso este polvo. Ya lo pueden encontrar en cualquier súper también. Solo que sí cuesta muy caro. ¿También venden en el súper? En el súper sí he visto en bolsitas pequeñas. La calidad varía muchísimo, pero sí he visto que en Superama o en Walmart venden estos polvos. A mí sí me gusta, pero Samuel no tanto. Y para este roll cake está súper sencillo, solo necesitamos cuatro ingredientes. Harina de trigo, azúcar, huevo y polvo matcha. Súper sencillo. Mira, ya lo tengo aquí en mi batidora clara de huevo. Y ahora vamos a batir y hacemos el merengue con azúcar. A trabajar. Cuando vemos burbujitas, ponemos un tercio de azúcar. Y cuando vemos un poquito de las marcas del globo, agregamos otro tercio. ¿Marcas del globo qué es? Es que se queda como estas marcas. Cuando da vuelta. Ok. Marcas. Ya que tengamos un poquito de pico, vamos a agregar la última parte y vamos a batir hasta que tenga la consistencia. Listo. Si tocamos, está durito. Y ahora vamos a agregar las yemas de huevo uno por uno. ¡Hola, hermosa! Ya que se integró bien, agregamos otro. ¡Ay! Entró dos, pero no pasa nada. Listo. No pasó nada. Aquí vamos a agregar harina de trigo y polvo matcha. Ya acabamos todo. Ya terminamos todo. Solo lo mezclo. Mezclamos con cuidado que no quede ningún polvo. Ya que esté bien, vamos a pasar por una manga. Y vamos a dar forma con esta manga y una duya. Aquí tenemos un molde de 24 centímetros por 33. Y aquí vamos a adullar esta masa que hicimos en diagonal. Así. ¿Listo? Sí. Sí. Sí, está bonito. ¿Está bonito? Es que la vez pasada lo hicimos en uno, enrollamos y dividimos entre dos. Pero esta receta con cuatro huevos lo vamos a enrollar así. Entonces queda cortito. Pero podemos preparar dos. Ok. ¿Y ahora? Ahora azúcar glas. Azúcar glas. Vamos a poner encima de la masa donde enrollamos para que quede crujiente. Este más, la textura del all cake es como mitad galleta y mitad panqué. Entonces es totalmente diferente a la primera que preparamos. Pero sí vamos a preparar otro, ¿no? El otro también sí vamos a preparar. Pero con macha. Con macha. Y con más sabor de macha. Ok. Sí, muy fuerte el sabor. Vamos a llevar al horno 180 grados de 12 a 13 minutos. Muy bien. Mientras que está horneando vamos a preparar el relleno. Este también va a llevar fresa y crema. ¿Puedo ver? Sí, claro que sí. ¿Otra vez estás haciéndolo aquí? Sí. Es de macha con fresa. Huevo verde. El polvo verde. Valeria, cuidado. ¿Azúcar? Azúcar. Si alguien gusta mucho sabor de macha aquí también pueden agregar polvo. Pero como a mí me gusta que se vea color verde, blanco y rojo de fresa así lo voy a preparar. Muy bien. Fuerte. Ok, bye. Bye. Gracias, Vale. Ya quedó listo la crema. Ya tiene la consistencia. Muchos me han preguntado qué marca uso de crema. Se llama Lincoln. Es un poco difícil trabajar con este pero el sabor sí es incomparable. Bueno, el tip para trabajar con esta crema es dejar media hora antes de usar media hora en el congelador y si no da la consistencia pueden dejar un reposo en refrigerador otras media horas. Entonces, sí es un poco complicado trabajar con esta crema pero sabe muy rico. Ok. Más o menos se ve como cafecito encima. Más que tiempo tenemos que ver que cambió un poquito de color. Wow. Vamos a dejar a que se enfríe un poquito. Tres, cinco minutos que si no se derrite otra vez la crema. Ya dejé listos las fresas como más o menos del mismo tamaño para poder enrollar bien. Ahora que ya no esté tan caliente vamos a pasar a la hoja y vamos a quitar la de abajo. Ya que quitamos esta hoja de abajo y si todavía siente caliente vamos a esperar un poquito más y si no ya podemos trabajar. Ok. ¿Está caliente? No, no está caliente pero vamos a esperar un minuto más. Ok. No está caliente. No. Ya no se siente tan caliente mi bizcocho y vamos a poner la crema. Vamos a dejar un pedacito así para que se pueda enrollar bien y aquí ponemos las fresitas están grandotas. Sí, están muy grandes. Y ahora vamos a poner un poquito más de crema aquí encima de las fresas y vamos a enrollar. Muy bien. No hay gran técnica para enrollar ya saben con rapidez. Sí, rapidez. Y hay que consumir rápido estos roll cakes. Máximo dos días. Dos días. Tres días máximo. Y este vamos a poner una cinta para que no se vaya a desenrollar dentro del refrigerador. Y listo. Vamos a llevar una hora a dos horas más o menos para que forme bien el rollo. vamos a preparar el segundo roll cake pero antes de preparar el bizcocho vamos a preparar un peeling que va a llevar dentro del bizcocho. Vamos. En una olla vamos a poner leche crema para batir también vamos a poner azúcar y matcha porque este roll cake sí es para los fanáticos de matcha. mezclamos bien y vamos a dejar en fuego bajo hasta que tengan la consistencia de mermelada. Tienes que estar removiendo. Sí. Unos como unos 15 minutos. Muy bien. ¡Wow! Ya quedó listo como textura como mermelada. Sí, se parece mermelada. Y huele mucho a matcha, ¿no? Vamos a dejar a que se enfríe y vamos a preparar el bizcocho de matcha. Muy bien, vámonos. Vamos. Valeria, ¿me ayudas a esta? Es yema y azúcar y se tiene que cambiar el color. Sí. ¿Cómo veis? ¿Ok? Y mientras voy a preparar el merengue lo mismo, clara de huevo con azúcar. Ok. En tres tiempos. En tres. Es más difícil. Muy bien, Valeria. Vamos a poner un tercio de merengue. El que tú preparaste en el cumpleaños de papi. Ah, el pavlova. ¿Quieres comer pavlova? Sí. Ok. También hay de chocolate. Chocolate, chocolate. Muy bien, Valeria. Muchas gracias. No se puede hacer masa, ¿verdad? O puede ser moco de... Gorilla. Pusimos todo el merengue. Todo. Y ahora vamos a mezclar con cuidado. Vamos a poner la masa aquí. Y vamos a mezclar aquí. ¿Puedo hacer poquito? ¿Eso es por qué? Eso es porque si ponemos la mantequilla a todo esto es más difícil de mezclar y el aire que tiene en la masa se puede bajar. Ya está bien mezclado con la mantequilla. Y ahora mezclamos. Ahora mezclamos aquí. A vertir. Vertir, vertir, verde. No es triste. Y al horno. 190 grados de 10 a 13 minutos. Muy bien. ¿Sale bonito? Muy bonito. Valeria, con cuidado con tu diente porque se está moviendo. ¿Se ve color verde? Sí. Esta, la diferencia de la otra, este sí, la parte de abajo va para arriba. Entonces, lo vamos a enrollar aquí y lo vamos a poner en este trapo mojado. Muy bien. Tenemos que esperar para que se enfrille un poco. Así es. Ya eres experta. Experto. Experto. Vamos a enrollar este. Antes de poner la crema, vamos a poner el peeling que preparamos hace ratito. ¿Se dice peeling? Sí, o el relleno. Mira, como yo, pueden poner así en el medio o igual pueden poner todo. Me gusta que esté en el medio. Poquito, ¿verdad? Sí. Entonces, es cada quien a su gusto. y encima igual ponemos la crema. Crema la batida. Crema que te... Crema la batida. Repite todo lo que hace su hermana. Sí. Papi, tú dijiste... Papi, tú dijiste... Tú dijiste que porque me está copiando porque me ama. ¿Sí? ¿Quieres un ejemplo? ¿Qué es el ejemplo? Diga, bobo, bobo, mira. Diga, han de a todos. ¿Ahora me están remedando a mí? Ahora me están remedando a mí. Miren aquí. ¿Persona? Así como está. Vamos a dejar reposo de dos horas en el refrigerador. Adiós. Nos vemos. Como está lloviendo y como está oscureciendo solo voy a sacar poner en el tope y mañana vamos a probar después del desayuno. Muy bien. Igual vamos a cortar extremos para que se vea bien el rollo. También me faltó un poquito de crema. Sabía. Ya está listo. ¿Qué tal? ¿No tan bonito como antes? Sí, pero está rico. Este es como el biscuit que tiene más o menos la textura de galleta y pastel y este es simplemente como el roll cake. Ajá. ¿Cómo le pusiste mermelada? Mira, aquí lleva la mermelada. Sí, ese le da mucho sabor. Mmm, qué rico. ¡Ah! Es un paventón. Hola. Hola, ya estamos de regreso, desayunamos un poquito tarde, pero ya estamos aquí para probar los roll cakes. Roll cakes. Sí, ya es hora de probar. ¿Puedo probar esta primero? Sí, claro. Mejor probamos aquí, ¿no? Ah, ok, probamos aquí. Rico. Porque no podemos probar mucho. ¿Y tú? ¿También? Ven, vamos a probar. Es que tengo que hacer. Puedes venir a comer y después terminar con tu trabajo, ¿ok? 10 minutos. Se ve muy padre. Aquí sí no faltó ninguna crema. Sí. ¡Tadá! ¡Tadá! Así. En el crimen, mamá, así. Mmm, mmm, no. A Valeria no le gustó. Y se ve, se nota que no le gustó. Se comió casi la mitad. Es que Libby no le gusta tanta matcha. Voy a probarlo. A mí no me gusta tanto de matcha, pero este sí me gustó mucho. Es por la mermelada. Sí me gusta esto. ¿Este sí? Pero sí sabe mucho a matcha y te gusta. Mmm, mmm. Mmm, a mí sí. Sí, veo que las tres. Ay, Libby. Es que a mí me gusta la textura de este pan. Y a ti también, ¿vale? Ajá. Mami, menos otro pedazo de este pan. ¿Otro? ¿Escuchaste lo que dijo? Sí. Papi le gusta la de matcha porque es macho. Bueno, estos dos fueron las recetas de LOL Cakes de matcha. Espero que les hayan gustado y la frase de hoy es, no es frase, es palabra. Muy fácil. Como ayer fue día de padre, decidimos enseñarles estas dos palabras que es mamá y papá en coreano. Es creo que en el norte de aquí de México también dice amá y apá. Entonces, sí. Tengo una amiga de Sinaloa y dice amá y apá. Y como ya aprendieron que este amo podemos decir amá y apá y apá y apá apá y 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 apá Bueno, espero que hayan disfrutado las recetas igual un video con mis niñas y también las frases y nos vemos en el próximo video. ¡Adiós! ¡Sus! ¡Sus! ¡Sus!